Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el frío? Bueno, lo llevo regular, lo llevo regular. Yo soy una persona que siempre, siempre, siempre he preferido pasar calor, a pasar frío, pero bueno, pues es lo que toca, es lo que toca. Yo soy del contrario, yo prefiero pasar frío que calor, sí, sí, sí. Eso es porque no te toca pasar el frío este seco de Madrid que es horrible. Bueno, el frío húmedo de Barcelona se te mete en los huesos y cuidado ahí, ¿eh? No sé, no sé, yo lo llevo mal. Bueno, oye, mira, ¿qué te parece si en lugar de hablar del tiempo, que es algo muy recurrido ya y conversaciones de ascensor, pasamos a hablar de Peter Limper? ¿Te parece? Me parece un tema de conversación fantástico. Pues nada, pues ya está, pues vamos a ello. Dentro intro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CarretaDigital.com, la comunidad de fotógrafos donde aprendemos, compartimos y disfrutamos de la fotografía. ¿Que dónde? ¿Que cuándo? Pues en el canal de YouTube, en el canal de podcast, ¿no? En iVoox, en iTunes, en Spotify, en Podbean. Estamos en todos los medios, ¿no? En YouTube también, los martes, jueves y domingos, que eso ya estamos pensando ahí. Bueno, es igual, ¿no? Que me lío. Todos los martes, jueves y domingos a las nueve y media. Hoy nos toca, hoy nos acompaña Antonio Garci para hablar sobre un fotógrafo importante de la historia. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Como siempre he encantado aquí de pasar este ratito contigo hablando de grandes fotógrafos. Y yo encantado de que nos acompañe, de verdad, porque digamos que el pre-podcast es casi mejor a veces que el podcast. A veces, no sé si igual lo tendríamos que grabar y emitir. Bueno, oye, bueno, bueno, bueno. Algo siempre sale, algo siempre sale. Claro que sí. Pues nada, lo dicho, que encantado que estés aquí con nosotros. Ya sabéis, Antonio está los jueves, cada 15 días de momento. Y nada, pues comentando el trabajo sobre un fotógrafo de cualquier aspecto, ¿no? Y hoy hemos decidido que vamos a hablar, vamos a rendir homenaje a un fotógrafo que hace poco nos dejó, como es Peter Lindbergh. Peter Lindbergh, yo creo que te encaja bastante con tu estilo, ¿no? En realidad, sí. En realidad es uno de los fotógrafos que, aunque de primeras no me fijé demasiado en él, sí que es cierto que cuando he ido, sobre todo cuando he notado, he ido notando evolución en mi forma de hacer retratos y mi forma de hacer fotografías, he ido cada vez encontrando más paralelismos con la filosofía y la forma de entender el retrato y la moda que tenía Peter sin darme mucha cuenta, la verdad. Porque Peter Lindbergh para mí siempre ha sido ese fotógrafo que estaba ahí, que era uno de los grandes. Pero bueno, como fue coetáneo de Avedon y yo siempre he sido muy de Avedon, bueno, pues aquí está. Y en los últimos años o en los últimos meses, de hecho, antes de que muriera, estaba ahí ganando y subiendo escalones y ganando posiciones en mi ranking de fotógrafos favoritos. De hecho, con algún compañero tenemos siempre la coña de que están los dos Peter, Peter Lindbergh y Peter Coulson y mis amigos lo suelen llamar a Peter Lindbergh, Peter el bueno. Ah. Sí, por aquello de que Coulson, pues bueno, pues es más, es más, tiene un rollo un poquito, pues más quizás comercial o más tal y Lindbergh, pues bueno, pues es mucho más, tiene un concepto y una filosofía mucho más fuerte, aparte de que su trayectoria es muchísimo más extensa, muchísimo más larga y muchísimo más importante. Claro, claro. Bueno, yo realmente, yo es que soy, a ver, yo soy más fotógrafo de naturaleza, digamos, me gusta el retrato, pero el retrato tan puro, digamos, tan específico como el de estos autores que únicamente hacen retrato, a mí, la verdad, realmente me quedan un poco lejos, ¿no? Y no lo conocía, ¿no? Pero yo creo que con la edad de esto también vas reencauzando tu camino, ¿no? Y yo lo he explicado un montón de veces, a mí me gusta mucho la naturaleza y poco a poco me he ido metiendo en el mundo del retrato, ¿no? Y ahora lo que me gusta es combinar el retrato con la naturaleza un poco. Y claro, te vas metiendo y vas viendo autores diferentes, ¿no? Que se van dedicando a este aspecto del retrato, ¿no? La fotografía del retrato. Y vas valorando, es como si fueras redescubriendo antiguos fotógrafos, ¿no? En la actualidad, ¿no? Y creo que, viendo la obra de este autor, de Peter Lindbergh, que ya te digo que desconocía, creo que es un fotógrafo muy natural y que un poco, como hablábamos de Avedon, logra sacar un poco una cara, no te diré oculta, pero sí diferente de la que tú puedas ver de actrices, de modelos, con cierto renombre, ¿no? Que yo creo que ese es el aspecto que diferencia a un fotógrafo de un muy buen fotógrafo, ¿no? Sí, a ver, en realidad, Peter siempre ha sido un fotógrafo que, si bien no mezclaba el retrato con la naturaleza, sí que lo mezclaba mucho o le daba una pátina siempre de, por lo menos, naturalidad. Creo que, dentro del campo, más que de la fotografía de retrato, fíjate, te voy a decir de la fotografía de moda, porque los orígenes de Peter Lindbergh están muy en la moda, muy enraizados en la fotografía de moda, es uno de los fotógrafos de moda que ha sido más generoso, siempre con todos los personajes que ha tratado. Siempre ha intentado encontrar algo interesante y siempre se ha enfrentado a ellos desde un punto de vista muy sincero y muy honesto, no solamente consigo mismo, sino también con los propios personajes que tenía. No sé si te acuerdas que con Avedon hablábamos de este concepto que tenía, de que en sus retratos siempre aparecía él. Decía Avedon, yo siempre salgo más en mis retratos que a la gente a la que fotografío. En el caso de Peter Lindbergh, yo no soy capaz de ver tanto esa asociación porque cada fotografía tiene algo especial. Sí que ves un poco el enfoque y el tratamiento de Peter Lindbergh, pero ves mucho a la persona que tienes delante. Es decir, en el caso de esta foto que estamos viendo aquí, es que Peter Lindbergh realmente mucha gente no la conoce, pero Peter Lindbergh es como Queen, que tú escuchas una canción y luego te dicen, no, es que es de Queen. Y dices, hostia, pues esta canción la he escuchado mil veces. O sea, a Peter Lindbergh le pasa lo mismo. Hay muchísimas fotos que tú las has visto porque son fotos eternas, son fotos icónicas. La fotografía de las cinco modelos, esa fotografía representa el fenómeno de las supermodelos. Y es una fotografía en la que ves cinco personas con caracteres completamente distintos, simplemente por la sonrisa, por la mirada, incluso por el peinado. Peter, una de las cosas que siempre se ha dicho es que jugaba con un código muy natural siempre. Nada de retoque, poco maquillaje, gestos naturales. Pero se olvidan de cosas tan importantes también en fotografía de moda como que la ropa también la buscaba siempre muy sencilla. No hay nada elaborado, no hay colores... Bueno, también la fotografía de Peter Lindbergh casi siempre se ve en blanco y negro por un motivo concreto. Y no había cosas muy esperpénticas. Perpénticas. Fíjate, jerseys grises y negros. Y nada más. El pelo siempre sin cuidar o despeinado o natural, para que me entiendas. No había peinados, no había lacas, no había fijaciones, no había... No verás ondas al agua en muy pocos casos. Y como última solución, un recogido bastante deshecho. Que siempre nos da un look que estos recogidos deshechos luego son muy cuidados. Pero, oye, ahí quedan. Ahí quedan también ese enfoque y ese trabajo. Dentro de eso, la especialización de Peter Lindbergh, y estamos viendo esta foto, que a todo el mundo también le sonará y todo el mundo la conocerá. Esta fotografía es el cartel de la película Hablé con ella, de Almodóvar. Que Almodóvar será muchas cosas, pero no es tonto. Y sabe a quién le tiene que pedir una fotografía cuando quiere que el cartel de su película sea una fotografía. Y vemos una foto que podría ser cualquier cosa o podría ser cualquier fotografía con una mirada extrema o con una mirada dramática. Y, sin embargo, dentro del dramatismo que encierra o de la tensión que encierra ese rostro de Rosario Flores, tenemos algo que se entiende como muy natural, en realidad. No hay nada que nos esté distrayendo. La ropa que la hay no distrae. Hay un montón de elementos que son marca de Peter Lindbergh, pero a la vez lo que subyace por encima de todo eso es la honestidad y la generosidad para dejar hueco y que sus personajes siempre se muestren propios y únicos en base a cómo son ellos y no en base a cómo Avedon, o Avedon, estaba buscando la comparación, en cómo a otros fotógrafos como Avedon los convierten en parte de su propio mundo personal. En el caso de Lindbergh veo mucha más generosidad en ese aspecto y mucho más interés por el personaje que por crear un mundo propio. Bueno, en relación con lo que decías tú, con eso de buscar la naturalidad y centrarse también en lo que es la mirada, en lo que es la mirada, en lo que es el rostro, en lo que es la persona en sí. Yo creo que ayuda mucho, aparte de todo lo que tú dices, que es verdad que la naturalidad del peinado es sencillo. Esta foto que ponemos ahora, por ejemplo, igual, es a una modelo guapísima que no deja de serlo aún teniendo los pelos que tiene. Es que tienes a Claudia Schiffer que no solamente es guapa, porque Claudia Schiffer no solamente es guapa, Claudia Schiffer tiene una presencia arrolladora, tiene una mirada que es absolutamente hipnótica, y eso es lo que hizo que Claudia Schiffer fuera top model durante tantos años o tantas décadas, porque esta mujer sigue estando espectacular. En realidad es encontrar ese hipnotismo que tiene y mostrarlo, que no es fácil, porque para llegar a conectar con tus personajes de ese modo y decirle, mira, te voy a dejar despeluchar y te voy a hacer una foto, te tienen que dejar hacer eso, pero Peter, por aquello de que, no sé, no tenemos por ahí ninguna foto, pero tú ves una foto de Peter Lindbergh ya de un poco más mayor y parece Super Mario retirado, o sea, es un tío que tú le ves y dices, hostias, es que este tío tiene que caerme bien casi seguro, porque tiene esa pinta de bonachón, de abuelete entrañable, que seguramente tenía muy buena mano izquierda y mucho, mucho, mucho don de gentes y era capaz de meterse a cualquiera en el bolsillo. Fíjate que para defender una estética natural al extremo y con cero retoque en sus fotografías, en un mundo como el de Vogue, el de Harper's Bazaar, el de él, todas esas revistas de moda que tienen esa percepción o esa idea del retoque, el retoque, pues que él pudiera hacerse fuerte en esa guerra y en esa batalla, realmente te indica la capacidad de persuasión que tenía. Sí, sí. Bueno, y a razones de esto que tú comentabas, espera que estoy buscando aquí otra cosa, Lo que venía a decirte yo antes era que toda esa simplicidad la acompaña con el hecho de que su fotografía es en blanquinegro y yo creo que la fotografía en blanquinegro, no la suya sino en general, lo que hace esa ausencia de color es que tú puedas concentrarte más en la mirada, en la expresión, en cosas más intangibles, que si la fotografía es en color, que todo lo que rodea puede entretenerte más la mirada y desvistarte un poco de lo que realmente Peter Lindbergh buscaba, que era que sus rostros, que la mirada, que el gesto influyera en el que veía la foto, en el espectador. Sí, sí, sí. Esto es una frase que se suele usar mucho, que es la típica frase de Facebook. Yo pensaba que era original, tío. No, 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 te cuento. Esta frase, siempre se me olvida de quién es, lo he tenido que buscar ahora en Google, es una frase de Ted Grant que decía lo siguiente, cuando fotografías a una persona en color, fotografías su ropa, cuando la fotografías en blanco y negro, fotografías su alma. Su alma, sí, cierto. Es verdad, es que es así, ¿verdad? Lo hemos escuchado casi todos. En realidad, yo lo entiendo como un eliminar distracciones. Para mí, como fotógrafo, uno de mis objetivos siempre es lograr la mayor importancia posible en los puntos de atención. En un retrato tiene que ser la mirada, el gesto, cosas de estas. ¿Y tú cómo lo consigues? ¿Utilizas el color? ¿Utilizas la luz? ¿Utilizas medios externos como prendas? La mayoría de las veces utilizo la luz. La luz. Pero si es cierto, y esto también te lo da la experiencia y la práctica, de que en blanco y negro es mucho más sencillo, porque en blanco y negro de entrada eliminas muchas distracciones. Y a partir de ahí ya puedes jugar con contraste, con composición. Las fotografías de Peter Lindbergh, las vas a ver, suelen tener un contraste bastante, bastante controlado. Es decir, no hay demasiado contraste. Cuando hay partes negras, no te encuentras zonas muy blancas, los pesos están equilibrados. Justamente aquí me estás enseñando una que tiene todo lo contrario, pero realmente la composición está equilibrada, porque tienes negro-gris, negro-negro-gris-gris. No hay mucha mezcla. Las dos negras están en medio. Los dos jerseys negros están en medio. Y luego hay un balance de pesos un poquito descompensado, pero que sí que se compensa en cierto modo. Tenemos una serie de... La fotografía que teníamos, el retrato de Claudia Schiffer, era un retrato hiper poco contrastado, bastante planito, a pesar de tener un poquito de volumen y de definición por sombras. Pero es una foto bastante limpia. No voy a decirte plana, porque no es una foto plana en absoluto, pero es una fotografía muy limpia. Creo que Peter jugaba o buscaba siempre esos elementos. Y ya te digo, para mí siempre ha sido un poco eliminar distracciones. A veces, como en el caso aquí, de estas fotografías que tenemos aquí, hay distracciones como un pelo revuelto, que realmente lo que hacen es enmarcar lo interesante, lo importante. Aquí, por ejemplo, tenemos un cigarro, y luego tenemos aquí un velado, esta pérdida de contraste que tenemos aquí. Pero compositivamente, al final, funcionan porque te hacen esa composición en V, que cuadra con el escote, con la camisa, y te tiran para arriba, y el tupé, pues también le da un punto de colocar. Al final, se trata de... de que la atención vaya donde tiene que ir. Y cuando tienes un retrato, es casi imposible evadirse de la mirada y del rostro, en general. O sea, para mí, casi siempre ojos-boca es el concepto principal al que tiras. Exactamente. Y luego, estáis viendo las fotos y estáis viendo la ropa. La ropa casi siempre es... No te voy a decir mínima, pero sí que básica. Es muy básica. Elementos blancos, grises, negros... No vas a tener nada que intuyas que sea de otro color, no vas a tener nada muy elaborado, un peto, una camisa de tirantes, una blusa. Julianne Moore aquí está espectacular. O sea, es maravillosa esta mujer, es increíble. Y consigue, consigue de cierto modo, que todo el que se pone delante del objetivo de Peter Lindbergh se convierta en un personaje muchísimo más interesante. Que tengas muchas más ganas de conocer más de esa persona. Así es un poco como lo veo. Bueno, los grandes fotógrafos yo creo que logran un poco eso, lo que comentábamos un poco al principio, el sacar esa otra persona, el hacer sentir a la modelo o el modelo como otra persona, totalmente distinta. Ya vemos aquí las modelos, como venimos comentando tú durante todo el programa, que salen totalmente despeinadas, salen con una vestimenta singular, singular, normal, sin asparientos, y eso para ellas me imagino, que son top models, que están acostumbradas a llevar las vestimentas más extrañas. Topa muy elaborada, maquillajes bizarros, todo este tipo de cosas, pues igual también ahí ese soplo de aire fresco les permitía ser más ellas mismas, les permitía pues tener ese respiro para poder mostrarse de un modo más sincero y más honesto, que al final también es un poco lo que Peter buscaba y lo que alguien que quiera fotos de Peter Lindbergh en su publicación también busca. Con lo cual, lo bueno es que al final siempre va a haber gustos para todo y siempre va a haber un momento para todo. Y este, yo siempre, cuando, no sé si te acuerdas que hubo un momento en la historia de la música, por allá por 2009, creo recordar, o 2010, que aparecieron a la vez dos artistas, dos cantantes muy diferentes, que eran Lady Gaga y Adele. Sí. Lady Gaga te hablaba de todo, te hablaba de mentira. Adele te hablaba de lo mismo, pero te hablaba de verdad. Y ambas contaban lo mismo, el amor, la pérdida de identidad, cómo la fama te puede comer, todo este tipo de cosas, pero Lady Gaga lo contaba con una envoltura de mentira, de fantasía, de divismo, pero te estaba hablando de eso. Y Adele te lo contaba absolutamente con toda la madeja desmontada, te hablaba absolutamente de verdad. y creo que Peter Limber, yo cuando veo las fotografías de Peter Limber, de fondo me suenan canciones de Adele. Bien, buen simil, sí, sí, la verdad es que así se entiende bastante bien la obra. Antonio, teníamos aquí preparado un poco, poquito, de lo que solemos hablar, de lo que es la historia de Peter Limber, de dónde viene todo su trabajo, digamos, de su formación y tal, pero es que creo que para eso pues ya hay otros programas que lo cuentan muy bien y lo explican muy bien, ya hay libros, hay biografías y creo que aquí nos vamos a quedar con lo que siempre intentamos, quedarnos con el concepto del trabajo, con, digamos que con la nota importante que hacía que su fotografía le hubiera permitido ser un fotógrafo importante, que por eso lo tenemos aquí y entonces pues no vamos a explicar nada más de dónde viene ni a dónde va, bueno, a dónde va ya pobre, ya a pocos sitios. Bueno, pero ha hecho, no se puede quejar este hombre de que no haya hecho cosas, porque este hombre ha sido jefe de fotografía de las revistas más importantes del mundo, ha dirigido películas, también con su propio código, con su, hablando de su propia, de su propio trabajo y de su propio, incluso de su propio trabajo con modelos, ha hecho, ha hecho bastantes películas, bastantes documentales, etcétera, ha fotografiado carteles, ha fotografiado portadas de discos, infinitas, o sea, también el último, uno de los últimos álbumes de Begeon Cell, de I Am Sasa Fierce, que es un primer plano, esa fotografía es suya, los carteles de películas ya hablé con ella, el calendario Pirelli, dos años lo hizo él, en fin, un montón de cosas, el fenómeno de las supermodelos se le atribuye principalmente a él, aunque no fue un solo trabajo suyo, fue de otros muchos más fotógrafos y editores, pero bueno, en definitiva también, ese concepto de tratar a las modelos como personajes y como celebrities en sí mismos, también fue un poco culpa de, entre varios, entre otros, Peter Lindbergh, es decir, que la producción de este hombre y la carrera de este hombre es increíble, es impresionante, es inspiradora y desde luego es para que tú ahora mismo, si estás escuchando esto, amigo, no quites el vídeo, no quites el podcast, sigas escuchándonos, pero cojas el ordenador, te vayas a Google, pongas Peter Lindbergh, le des a imágenes y empieces a disfrutar como un animal. Sí, sí, aquí te hemos enseñado algunas, si lo estás escuchando evidentemente no, pero si nos estás viendo en el canal de YouTube, pues te hemos ido pasando algunas mientras íbamos comentando un poco los aspectos importantes de esas y en general de todo el trabajo y bueno, pues eso, que si quieres que te sigamos explicando de esta forma el trabajo de fotógrafos importantes, pues dinos qué fotógrafo quieres que te comentemos, ¿no? Ya de momento vamos, este ha sido un poco por homenaje, ¿no? Porque como murió el 3 de septiembre creo que fue de este año, pues entonces hemos querido rendir un poco nuestro modesto homenaje y hablar un poco sobre su trabajo, ¿no? Pero normalmente vamos realizando comentarios de fotógrafos que nos vais enviando, ¿vale? Así que mira, os voy a dar una recomendación que es que nos recomendéis Annie Lebovich porque somos muy de salseo y Annie Lebovich es la fotógrafa por excelencia del famoseo actual, del alto copete actual y oye, pues también estaría bien comentar las fotografías de esta gran fotógrafa. Y pues ¿qué más te iba a decir? Sí, que no he dicho yo una cosa, Antonio, por favor, que ya este hombre no lo va a leer ya por desgracia, pero a mí me hubiera gustado que hubiera entrado a carretadigital.com y se hubiera descargado la guía con los 75 consejos para mejorar su fotografía, que siempre digo lo mismo, yo no sé en qué iba a mejorar, pero... Bueno, oye, pues lo mismo, lo mismo, se da cuenta de que hay algo y dice, mira, pues igual este consejo, fotografía en color, pues voy a probarlo y lo mismo le cambiamos ahí un poco ¿qué es eso de color? ¿qué es eso de color? Los esquemas, oye. Bueno, de hecho, que si vosotros queréis mejorar vuestras fotografías, pues podéis ir a carretadigital.com o la descargáis y además quedáis suscritos para que nosotros también os podamos ir enviando información sobre nuestras novedades, sobre nuestros nuevos programas que vamos cada 15 días así vamos enviando un mailing con las novedades que hemos ido sacando y tal, a modo de resumen para que no os perdáis nada, ¿vale? Y nada, que ya que estáis en carretadigital.com si queréis seguir todas estas grabaciones de los podcasts en directo podéis hacerlo formando parte de nuestro grupo de Slack que Slack es como una especie de foro privado para los suscriptores de carrete y que pueden entrar ahí y bueno, de ahí les informamos sobre todas las próximas grabaciones y sobre novedades que vendrán viniendo muy chulas próximamente, ¿vale? pues Antonio yo creo que no dejamos nada por comentar ¿verdad? de este fotógrafo Mira, nos dejamos muchas cosas pero aquí hemos venido lo que hemos venido y lo importante es lo importante Ah, pero espera una cosa espera, 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 que tú antes has comentado que Peter Lindbergh era un hombre así bonachón con cara de buena persona y que oye pues para los que no lo hayan visto nunca pues pasas por nuestro canal de YouTube ¿vale? y en estos momentos veis el vídeo y veis ahí la buena persona que es Peter Lindbergh y que en estos momentos os está diciendo suscríbete al canal de carretedigital.com y disfruta de todos nuestros podcasts dale like y coméntanos qué fotógrafo quieres que comentemos en próximos programas o coméntanos lo que tú quieras siempre y cuando sea una crítica constructiva nosotros la aceptamos de buen grado Antonio muchísimas gracias y nos vemos en 15 días nada muchas gracias a ti un placer como siempre Fran un abrazo y nada por aquí nunca sé tío por aquí por aquí yo qué sé en un sitio o en otro os dejamos un tú estás más acostumbrado ahí ahí pues ahí os dejamos es igual donde sea si lo vais a ver si va a salir si se ve un circulito donde podéis pinchar ahí suscribiros en el canal de youtube y otro por ahí que os aconseja pues otro vídeo ahí al azar de todos los que tenemos que son todos muy chulos muy interesantes y que vais a aprender mucho con ellos así que nada pincháis ahí vaya y nos vemos en 15 días hasta luego chau